Hola, soy Taylor, si está el Vice y antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto. Antes de empezar el vídeo no olvidéis de darle al botón de suscribirse, activar la campaña para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción y quiero deciros que os dejo aquí abajo en la descripción y en los comentarios fijados un vídeo sobre cómo comprar Saitama Inu de la mejor forma posible con las menores comisiones posibles. Y también quiero deciros que soy DJ así que también os dejo el link de mi Spotify aquí abajo en la descripción para que escuchéis mis cachines totalmente gratis. Stylers es más que evidente que Saitama Inu va a explotar, si no es con una cosa va a ser con otra, si no es con el Saitama va a ser con el Vainas, ¿vale? Porque no sé si lo sabéis pero es muy posible que Saitama se aliste muy inminentemente en Vainas y si se aliste en Vainas se va a comer como dos o tres ceros. Porque ya sabéis que Vainas es el exchange más grande de todo el mundo y realmente siempre cuando sale ahí una criptomoneda nueva lo suele petar. Y más siendo Saitama, vamos con la fama que tiene. Más encima estamos enhorabuena porque en el día de hoy Saitama va a ser oficial Stylers, lo que va a hacer que el precio se dispare y aumente más su precio Stylers. Así que va a ser increíble porque más personas la van a conocer y personas que antes no la conocían por el simple hecho de que les aparezcan recomendados el Saitama Wallet. Realmente van a conocer esta increíble criptomoneda, se informarán y la van a comprar Stylers. Entonces es increíble porque va a hacer que el precio de Saitama aumente progresivamente diariamente. No el mismo día va a aumentar y ya no va a aumentar más. Esto va a ir subiendo progresivamente. El primer día subirá poquito, el segundo también otro poquito, el tercero otro poquito, el cuarto un pelín más, el quinto otro pelín más, el sexto otro pelín más, el séptimo otro pelín más. Va a subir progresivamente Stylers y en este 2022 se va a comer dos o tres ceros. Guardaros este vídeo porque vais a ver que voy a estar en lo cierto Stylers. Increíble, pero va a pasar. Así que estamos de enhorabuena a todas las personas que realmente hemos invertido en Saitama porque Saitama es el próximo Shiba Inu. Y ya sabéis que también hay rumores de que se va a alistar en Robin Hood. Entonces, increíble. Y también ya sabéis que Saitama va a sacar su propio videojuego. Lo que va a hacer es que el precio de Saitama aumente considerablemente. Y también ya sabéis que Saitama se va a asociar con el metaverso. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es muy importante Stylers porque esto va a hacer que el precio de Saitama se dispare bastante. Y así que estamos de enhorabuena a todas las personas que hemos invertido en Saitama ya que esto va a explotar Stylers inminentemente. Y esta criptomoneda realmente puede hacernos millonarios. Así que ponedme en los comentarios qué opináis. ¿Pensáis que nos va a hacer ricos? ¿Pensáis que se va a comer todos estos ceros este año? ¿Pensáis que no? Ya que quiero saber vuestros comentarios, así que comentadme. Ya sabéis, yo siempre respondo a todos los comentarios que me ponéis. Y ya sabéis, Stylers, soy Stalvice y os dejo un video aquí en la descripción y en los comentarios fijados sobre cómo comprar Saitama Inu de la mejor forma posible. ¿Vale? Con el menor número de... O sea, con el menor costo. Os lo dejo aquí abajo en la descripción y en los comentarios fijados. Para que compréis Saitama de la mejor forma posible, Stylers. Así que ya sabéis, soy Stalvice. Así que no olvidéis darle al botón de suscribirse. Activar la campaña para no perderos mis próximos videos. Seguirme en todas las redes sociales. Que las tenéis aquí abajo en la descripción. Y quiero deciros que tenéis mi link de Spotify aquí abajo en la descripción. Así que seguirme también para escuchar mis canciones totalmente gratis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!